Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Conción desesperada Y festejo el año nuevo Como a mí se me canta Pondré sobre la mesa en lugar de comida Amables sugerencias para no engordar Y ni árboles ni una gota tal vez para brindar Y la María será nuestro único veneno Y la María será nuestro único veneno Soy casi feliz Conción desesperada Y festejo el año nuevo Como a mí se me canta Desde que fumó María ya no padezco de atritis Ni de largas direcciones Ni de angustia cuando sueño Soy como un enamorador Que le confesa una flor Pidiéndole mirarlos en el campo del amor Y el viento de mirarlos en el campo del amor Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el año nuevo Como a mí se me canta Ella no dice nada Ella no dice nada Pero me mira diciendo Si alguien confoca la presencia del amor Es el amor Y el viento de mirarlos en el campo del amor El que sostiene y dirige los milagros del amor Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el año nuevo Como a mí se me canta Y por qué yo estoy contigo Si tú nada me darás En verdad nada daré Pero algo limpiaré Destaparé tus oídos Y en tus ojos pondré luz Y el milagro de tu piel Estaré a de tu amante Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el año nuevo Como a mí se me canta Como a mí se me canta Como a mí se me canta Soy casi feliz Y me canta Y me canta No hay el milagro de tu alegría Minyalo con tu amor Bravo Mucho amigo Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombres, no tiene parientes, no tiene estatuas. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Foscloa, poetas despiertos en acción. Lo mismo que cansados, de Leopoldo de Luis. Somos todos lo mismo que cansados, leones. Entornamos los ojos. Pasa el tiempo con su látigo. Otro día. Lentamente el circo estrecha el cerco. Giró otra vez la vida en nuestro eje un poco. Sostuvimos un momento el mundo en nuestras manos. Un segundo en nuestro hombro gravitó su peso. Hubiera sido todo al fin posible. Todos somos gastados sueños. Pero la mano, la que un día tocó el amor, no conquistó más que esto. Por la ventana ves pasar ahora la vieja historia o bien el nuevo cuento. Todos somos una ventana que da la realidad o da al espejo de nuestra soledad tan repetida como cada uno de nosotros. Dentro se sublevan oscuras poblaciones. Se revelan sombríos pueblos ocultos. Nada grave. Todos somos abortados pronunciamientos. La tarde aplaca el sol. Reduce brillos y armoniza los desconciertos. ¿Estás cansado? Estamos. Somos todos fatigados leones. Callan lejos las máquinas. Cerrados los oficios, se acurruca en la sombra gris el perro de la costumbre. Todavía quedan batallas por librar en el recuerdo. Desde su fondo ascienden lodo, llanto, sangre. Como un día llovieron, como llueve aún. Mientras, la luna sobre nuestra cabeza. Ahora sabemos que esas sencillas flores tan difíciles, paz, libertad, justicia, en sus barbechos no vamos a encontrarlas. Su materia es esta misma costra oscura. Menos mal, otras lunas hay. Planetas quedan para ahuyentar el miedo. Fuera, mejor no saber nada. ¿Acaso es la felicidad este silencioso? ¿Acaso es la felicidad este silencio de atardecer? Pobres protagonistas de un repetido y trágico argumento. Leopoldo de Luís. Soy, en definitiva, un travesti en el pensamiento. Vivo como un hombre cualquiera, pero pienso como una mujer ambicionando su liberación. Vistas de un lado, las cosas me van bien. Lo que me quedan todavía son miedos tontos. La casa, la comida. Huyo de mi propia luz porque mi propia luz no es la luz del hombre. Poesía, ardiente primavera, toco tu sexo en la oscuridad y tus ojos desaparecen. Y lo que brilla en ti no se parece a ninguna luz. El poeta es, en nosotros, el que desata los nudos más lejanos. La soledad, más que un hábito, es una condición de su trabajo. Enhorabuena, desato, mi ser. Todo tiene que ser vivido nuevamente. El hedonismo, también. Hacer de la locura una paloma al viento y las costumbres se vuelven más elegantes. Yo también clamo por lo que clama todo el mundo. Quiero igualdad, libertad, trabajo para todos. Que nadie explote a nadie. Que nadie ame a nadie. Que nadie tenga necesidad de enseñar a nadie a vivir. Que no existan ni los colegios, ni las cárceles, ni la homosexualidad, ni la heterosexualidad, ni el individuo, ni la familia, ni el Estado, ni la revolución, ni derecha, ni izquierda, sino tan solo como las márgenes de un río. La sabiduría también es un arte y ama a la muerte. Y ama a la muerte. Temblar es lo que necesita el hombre para vivir, el hombre para vivir. La naturaleza ya es sabia, el hombre puede ser otra cosa, temblar es lo que necesita, el hombre para vivir, el hombre para vivir. Les habló el amigo invisible. Del libro Freud y la que han hablado su uno de Miguel Oscar Menasa, del capítulo del método de la interpretación onírica. Estamos en 1900, en el trabajo La negación. Ahí Freud va a mostrar otra manera de que una representación inconsciente arribe a la conciencia. La excepción es la negación, es decir, los contenidos inconscientes pueden hacerse conscientes a condición de ser negados. No, la mujer del sueño es mi madre. Por lo cual, ingresa a mi conciencia que la mujer del sueño es mi madre, pero a condición de haber sido primeramente negado. Por lo tanto, la negación es un mecanismo muy interesante que levanta la represión, porque el contenido llega a la conciencia, pero no levanta la represión. Tanto que Freud, acá, utiliza una palabra muy querida por Hegel que es Aufbeigung, en realidad, conservar, pero de algún modo superar. Supero la represión, en tanto el contenido aparece en la conciencia, pero conservo la represión, porque el sujeto sigue sin aceptar lo reprimido. Niego, supero la represión, porque el contenido aparece en la conciencia, pero mantengo la represión. Conservo la represión, porque el sujeto sigue rechazando los contenidos inconscientes, pero fuera de su conciencia, fuera de su yo. Son conscientes mediante el mecanismo de negación. Este objeto, el inconsciente, que no está en la conciencia, y que no tiene ninguna forma de aparición, sino mediante los mecanismos de negación y los disfraces que estamos estudiando en la interpretación de los sueños, es decir, la condensación y el desplazamiento, es ese objeto el que exige que el método sea de interpretación. No es que Freud tenía el método de interpretación y estudiando a los pacientes descubre el inconsciente. Freud, produce el concepto de inconsciente que tiene tales características, que requiere para su investigación su método, el método de interpretación, que como ustedes saben, en 1939 se va a transformar en el método de interpretación construcción, dando Freud a entender que la teoría psicoanalítica es una teoría científica y que a medida que se fueron modificando las articulaciones teóricas desde la interpretación de los sueños de 1900 hasta 1939 también se modificó el método. En tanto, la característica de todo método científico es ser un discurso de circunstancias, porque todo método científico tiene que transformarse, no sólo con las transformaciones de la teoría, sino también junto con lo que transforma. capítulo de Bella de Día Quería dormir y después hablar. Me doría un poco la cabeza que nunca me doría. Le dije a Jesús que quería dormir un rato y que después quería hablar seriamente con él. Se acercó cariñosamente y me puso la mano en la frente. Sentí un alivio infinito, no sólo en la cabeza, de cualquier manera le dije que quería descansar un poco. Jesús me dijo Bueno, y yo me fui a acostar. Me acosté toda vestida, me tapé los pies con una manta, regalo de mi tía abuela Carolina del Norte, pero no pude dormir. A los 20 minutos me levanté y fui hasta el salón. Jesús seguía sentado. Le dije un poco bruscamente O me cuentas la conversación que tuviste con tu padre en el balcón o no quiero verte nunca más. Jesús preguntó ¿El día de la tormenta? ¿Qué? ¿Conversaste otra vez con tu padre y no me dijiste nada? No, no, sólo el día de la tormenta. ¿Qué te dijo? Jesús se levantó del sillón, comenzó a caminar, yo creo que nervioso, dando vueltas alrededor de la mesa de Maraquita Verde. ¿Estás nervioso? Le pregunté. No, tengo miedo de que te pongas nerviosa tú. ¿Y por qué yo me tengo que poner nerviosa si el que tiene que hablar eres tú? Tengo miedo de que no soportes o que te tomes a mal la conversación que tuve con mi padre. No te hagas el campeón, que aquí en España somos todos campeones, así que habla. Jesús me dijo, ¿Ah, sí? Ya me enteré de que ganaron la Copa de Europa y el Mundial. No desvíes la conversación con cualquier excusa. A ver, ¿qué te dijo tu padre? Hijo mío, ¿Sí, papá? ¿Estás contento con la utilización de tus superpoderes? Bueno, más o menos, pero fue ella la que me pidió que destruyera la catedral. Bueno, una cosa es que vivas con ella y jueguen a la ronda y otra cosa es que destruyan el mundo. Y yo con los brazos en extensión peripatética le dije, Es que no sé qué hacer, no sé qué hacer. Entonces, papá me dijo y se quedó callado. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Qué te dijo? Hijo mío, la tierra está en crisis. La desocupación avanza a pasos agigantados. Los pobres se multiplican por doquier mientras que unos pocos dueños del dinero y de la vida de los demás se jactan de ser invencibles y todopoderosos. Y aquí el único todopoderoso es tu padre. Sí, papá. Sí, papá. Y Jesucristo se quedó en silencio nuevamente. Y todo el lío que armaron con la tormenta fue sólo para decirte eso que está en todos los periódicos. ¿Has visto que no ibas a aguantar? ¿Que te ibas a poner nerviosa? Ven, siéntate y tomemos un refresco. Tomé un trago de refresco que milagrosamente había aparecido en la mesa y le pregunté ¿Qué más te dijo tu padre? Que utilizará mis superpoderes en lugar de para destruir el mundo para aliviar la injusticia sobre la tierra. Que utilizará mis superpoderes en lugar de para destruir el mundo para aliviar la injusticia sobre la tierra. Me comencé a reír de una manera exagerada. ¿Qué? ¿Como Robin Hood o el llanero solitario? Sí, esos son los hombres que me dio mi padre. Robarle a los ricos, entorpecer sus proyectos, ayudar a los pueblos a liberarse de sus dictadores y repartir la comida y el dinero de una manera equitativa. No me joda, Jesús, que me estoy mareando. Antes de quedarme dormida, le dije ¿estás loco? No me vuelvas loca a mí. Yo soy ingeniera jefa de una empresa muy importante. Los dueños son un poco carcas, pero me pagan un buen sueldo que me alcanza para vivir holgadamente. Pero mi padre me dijo que no hay que conformarse con el techo y la comida, que hay que luchar por la libertad, por la igualdad, por la cultura. Y yo, sorprendida, le dije ¿qué? ¿Tu papá es Max? No, mi papá es Dios, pero Max es uno de sus libros de cabecera. Bella de día, Bella de día y Jesús de Miguel Oscar Menaza. ¿Qué papá? Bueno, sí, una canción, ¿no? Me voy a andar a cantar esto. Pescas magnolias recuerdan el mar, mar antiguo temil, donde crecer. Una tarde de las pescas entroñas de la muerte. Después fui una pequeña planta marina, haciendo hogar de su crecimiento. Crecía entre la soledad de ásperas rocas y solitarios peces, peces hambrientos enloquecidos por la soledad. La sabiduría La sabiduría es un arte y la mala muerte temblor es lo que necesita el hombre para vivir, el hombre para vivir. Estoy lejos de todo y no quiero volver, soledad, altura y soledad, las esencias no existen, pero su cuerpo sí. Huyo de mi propia luz, porque mi propia luz no es la luz del hombre. Soy entre nosotros el que desata los nudos más lejanos, la soledad no es que un hábito es una condición de la belleza. La sabiduría es un arte y la mala muerte temblor es lo que necesita el hombre para vivir. la naturaleza ya es sabiduría el hombre puede ser otra cosa temblor es lo que necesita el hombre para vivir, el hombre para vivir. del libro La poesía y yo de Benoza El que predica en la montaña El que predica en la montaña será el predicador de la montaña, el que come su pan apresuradamente será el hambriento, el que canta sin fe por las mañanas y nos anuncia el porvenir será el cantor dulce cantor de pastorales donde mueren las flores y el reino de los cielos nos espera. El que encienda los fuegos fatuos de la carne para aplacar la incertidumbre de la bestia será el censor será el hombre más triste de la tierra el hombre de las dunas el de la ausencia de colores el que no pueda más el que no pueda bajar de los cielos o ascender del abismo será el poeta. No es solo no es solo inventar nuevos caminos sino también retomar ciertos caminos que abandonamos por imposición de la cultura del trabajo forzado por imposición de nosotros mismos reconozco haber abandonado caminos de placer para mi escritura para mis estudios por querer ser grande por sobresalir hoy mirando la lista de autores y libros publicados me di cuenta de que mis libros son los menos difundidos ¡qué horror! ¿ves? hacer cosas por mi escritura además de escribir es uno de los caminos abandonados difundir mi escritura me llenaba de alegría recuerdo con verdadera emoción caminando hacia el correo central con 200 libros ensobrados con direcciones de todo el mundo llegué a mantener correspondencia con más de 100 poetas y directores de revistas de poesía de todo el mundo desde Estados Unidos hasta Corea del Norte al decirte por teléfono que no pude que no puedo hablar con nadie de ciertos temas me sentí carente de amigos hombres de mi edad manteniendo una conversación inmediatamente me doy cuenta de que no tengo amigos porque tengo amigas con las cuales hablar tal vez esto de los amigos por las amigas se decidió en 1977 cuando agrupé alrededor del significante grupo cero claramente un grupo de hombres algo machistas muchas mujeres bastante más que hombres ahí comencé un camino que me alejaría de los hombres de mi edad nadie soportaba del todo bien la cultura madrileña tampoco que tantas mujeres estudiaran escribieran publicaran discutieran que tuvieran proyectos ideas mujeres y que además pusieran dinero que ganaban con su trabajo en el conocimiento y embellecimiento del grupo ningún hombre podía soportar esa algarabía ese ruido a mujer yo pude porque nunca me propuse soportar nada participaba en esa algarabía y hacía mi propio recorrido de hombre y nunca me importó que alguien escuchara un texto casi una ortografía de casi un premio Nobel de Miguel Oscar Melasco ya que no habremos de morir hoy precisamente amor déjame besar tus labios hundir mis manos en tu danza colgarme de tu manto como del inferno columpio de mi niñez déjame ser alado pez iluminado pez australis y no habremos de morir hoy precisamente amor podríamos bailar apretarnos uno contra el otro y bailar y bailando hundirnos en la melodía de tu cuerpo y si no habremos de morir hoy precisamente amor déjame cabalgar indefenso esta inmensa llanura de paz déjame arrancar de tu cuello de tu cuello de cisne gemido animal ¡Viva! Siguiendo con la lectura de Freud y la que han hablado uno de Miguel Oscar Menasa a partir de Freud es absolutamente imposible pensar una ciencia del sujeto humano que parta de las causas y que desde las causas se determinen todos los efectos es decir Freud termina con la plaz la plaz nos decía si supiera todas las causas podría pronosticar todos los efectos Freud dice de ninguna manera parto del efecto reconstruyo operaciones y construyo por interpretaciones las causas determinantes es decir las causas determinantes son teóricas no existen en ningún sitio ¿quién puede ir a pasear con el número 4? nadie con el inconsciente tampoco se puede ir a pasear el inconsciente es un concepto igual que el número 4 por tanto si nadie puede ir a pasear con el número 4 nadie puede ir a pasear con el inconsciente el inconsciente es un concepto teórico que determina que en una relación específica bajo determinadas coordenadas en determinada situación se genera una relación particular donde no es la palabra lo que cura sino que es la palabra dicha o sobredicha sobre la relación denominada transferencial que se genera entre el psicoanalista y el psicoanalizado esta relación transferencial que se genera es de capital importancia porque Freud dice aunque el médico no haga nada no diga nada se genera espontáneamente es decir el mismo mecanismo de producción inconsciente genera en la presencia del médico muestra el sujeto muestra cuando el psicoanalista le dice hable a qué fantasmas están conectadas sus pulsiones por lo tanto la relación transferencial es la puesta en escena no sólo del pasado de la relación no sólo del pasado del sujeto sino las vicisitudes de cómo va a finalizar la relación con el psicoanalista la puesta en acto del inconsciente la relación transferencial comienza comienza desde su dilución es decir el sujeto psíquico inconsciente está estructurado desde el futuro es decir es psíquico hay real inconsciente porque muere no porque nace muy bien sí ¿te cantaste una canción? vale habíamos puesto música a una ¿no? ¿la soledad? no ¿cuál dices? a lo de sí que esa que muy bonita que cantabas Fabián sí es el recorte poética poética poesía lo sé mientras te escribo dejo de vivir entrego avanzamente mis ilusiones mis pobres pecados proletarios mis vicios burgueses y aún antes de penetrar tu cuerpo David enamorado abandono abandono mi forma de vivir miseria miseria lojúr lojúr y lojúr las pasiones negras mi manera de ser Vacío de mis cosas, abanderado de la nada, transparente de tanta soledad. Invisible y abierto, permeable a los misterios de tu voz, intento rasgos sonoros sobre la piel del mundo. La piel de la muerte, la piel de todas las cosas. Poesía sobre tu piel, rasgos sonoros, esquirlas apasionadas, imborrables astillas de mi nombre. La piel de la muerte, la piel de todas las cosas. No quiero la guerra y tampoco quiero la paz, porque la paz siempre es un trozo de la guerra. No quiero ni los esclavos ni los amos. Puestos en libertad los presos, deben ser puestos inmediatamente en libertad los guardias. Si los esclavos consiguen por fin su libertad, que haya también, para los amos, libertad. Que la sexualidad sea libre y que también sea libre la reproducción. Que no se vuelva a cometer el error de creer que la transformación de los modos de producción, quiere decir transformación de la ideología, transformación de la ideología. Todo humano debe saberlo. Ahí la revolución todavía no ha comenzado. Que no exista el respeto, porque si no se va a maltratar a nadie y nadie se va a sentir maltratado, no será necesario respetar a nadie. Chicos y grandes, salud. Bebo de este néctar de esperanzas una copa más. Que el espacio y el tiempo sean infinitos, como infinitos son las formas y el tiempo de lo humano. Que el sol no sea nuestro fin y que tampoco el sol sea nuestro límite. Que nuestra propia muerte no sea nuestro límite. Que se termine, si es necesario por decreto, la paranoia intergaláctica. Que el mundo sea para todos y que para todos sea el universo. También para sus actuales habitantes y también para nosotros. Y basta de seguirnos tirando estrellas, pequeñas y grandes, a los ojos. Y basta y basta de que exóticos experimentos, tanto de vuestra parte como de la nuestra, traten de mostrarse, desde hace miles y miles de años, quién puede más, quién puede menos. ¿A quién le corresponde dominar? Y basta de mío y de tuyo, de nativo y de extraño. Y basta de escritores y lectores, porque ha llegado la hora de conversar. Terrestres y extraterrestres, salud. ¡Salud! ¡Salud! El oficio del oído, diario de un psicoanalista, Miguel Oscar Menaza. Bueno, hay un montón de personas que dicen, bueno, bueno, ya por la Navidad, yo ya estoy despistado y no sé cuál es la agenda del Grupo Cero. Evidentemente, ha terminado la Navidad. Vuelven las actividades con normalidad. Bueno, 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 bueno. Bueno, pero... Pero la semana antes de esta parte. Entonces, todo eso... Que no se está... No, 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 no se está mirando Norma. ¡Ojo! ¡Ojo! Que dice, menos mal que se ríen. Sí, hasta sin ti podemos reírnos un poquito. ¿Cuál es la agenda del Grupo Cero? A ver, pueden entrar en www.grupocero.org, hay un aportado de agenda, y ahí está toda la información actualizada. Pero yo le voy a recordar un poquito. Este viernes, a las 10 de la mañana, que termina a las 11, de 10 a 11 de la mañana, tenemos... Perdón, perdón, disculpa, porque nos vamos para esta semana y nos vamos directamente al fin de semana, porque hay las clases arregulares durante la semana, que están los seminarios abiertos, hay un seminario de Jacques Lacan los martes, un seminario de Simón Freire el miércoles, otro seminario de Simón Freire el jueves, otro viernes... Digo, que las inscripciones están abiertas para matricularse... Que si quiere estudiar psicoanálisis, puede llamar al 91-758-19-40, 91-758-19-40, o escribir al email, info... actividades... actividades... arroba... grupocero.info y lo informaremos de todos los seminarios. Y si tienes miedo a los cambios, te inscribes al taller del miedo a los cambios, cómo afrontarlos, un taller para empresas, para trabajadores, para profesionales, que imparten la psicoanalista Virginia Baldomino y Marzalena Salamanca, en la sede del Grupo Cero. Puedes asistir de forma gratuita y presencial, acudiendo a la calle Princesa número 13, primero de izquierda, en Madrid, o asistir a través de la emisión de Facebook o de la plataforma de formación online del Grupo Cero, donde te inscribes gratuitamente, entrando en la agenda, ahí tienes toda la información, te inscribes y el mismo día, recibes un correo electrónico, con un enlace para entrar y poder hacerle preguntas a las profesoras. ¡Eso es la primera clase! ¡Eso es la siguiente! ¿El viernes a la 10? Bueno, eso es el viernes, y luego ya vamos a la siguiente semana, que tenemos viernes... ¿Cómo que la siguiente semana? No, no. ¿Y este sábado no hay nada? ¿El sábado no hay nada? ¿El 14? ¿El 12? ¿El 12 sí? ¿No hay presentación del libro de las chicas de Alcalá? El día 12 presenta a nuestras compañeras de Alcalá Benares su libro Nombre de Mujer, a las 19 horas en la sede del Grupo Cero, y es un acontecimiento importante que tenemos que añadir a la agenda online, así que lo incorporamos. Y bueno, parece que los reyes vienen, vienen los reyes porque hay mucho movimiento en la casa. ¡Vuelven! Entonces dices, vuelven porque no han venido, ven, ven, ven. ¡Ay! ¡Ha venido el rey! ¡Os lo enseño! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, ahí, pues que salida! ¿Vamos a salir? A ver, os he llamado al rey. ¿Lo has encontrado? ¡Sí! ¡Estaba el rey! Una voz cerca, por la radio lo dijo, sí, que hoy si quieres verlo nunca ha visto, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle. Si quieres oír lo que todavía no fue, sin rencores y armas, para defender lo que no existe. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Hemos dicho sal a la calle y se fueron todos. ¡Lo hemos conseguido! ¡Párate, vamos! ¡El roncón! ¡Han ido por el roncón! ¡Vamos, cerramos! ¡Un, dos, tres! El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. ¡El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar! ¡El sexo, el sexo, el sexo humana, cosa que cada tanto afloraba! ¡Y gritan enloquecido de ciega libertad! ¡Y se abalanza y toca! ¡Y a todo lo que toca, delirio y fuego, danza en este compás! ¡Que viene de desbordar! ¡Te atatea, se borla! ¡Que ningún amor podrá! ¡Con esa piel desatada, a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón! ¡El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar! ¡Controlar! 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 ¡Claro! ¡Adios! ¡Claro, la lágrima! ¡Adiós! Hasta la próxima